Simona Galazzi, tu buen boxeo, tu guardia zurda, tu alcance de apoyo a nuestra estatura, ¿serán determinantes para vencer a Kika Chávez este próximo sábado en México? Yo no sé si es bastante como característica por vencer a la Kika, pero espero que será bastante mi determinación, porque estoy aquí por ganar, estoy aquí por hacer la mejor pelea de mi vida, y voy a demostrarlo sábado sobre el ring. ¿La mejor pelea de tu vida es la última oportunidad que consideras que tienes en el retiro si no ganas? Sí, yo creo que, no sé eso, porque es difícil decidirlo, pero yo voy sobre el ring como se fue la última pelea, porque es la motivación por hacerlo mejor. Simona Galazzi, sin lugar a dudas, una de las mejores boxeadoras que ha tenido Europa, ¿Venir a México la afición pesará en tu ánimo o rendirás igual? No, 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 no está, está solamente una gran motivación. Estoy en México por la segunda vez, es un país que amo mucho, estoy aquí por la segunda vez como peleadora, otra vez como visitante, y no es un problema estar aquí, es una gran motivación. Dos cuestiones nada más, ¿cuánto tiempo te preparaste para esta pelea y qué es lo mejor que le ves a Kika Chávez? ¿Y qué es lo mejor? ¿Los mejores armas, lo mejor boxístico que tiene Kika Chávez? Es difícil decirlo, yo me preparé desde septiembre, desde dos meses y medio, tres meses, y la Chávez sí, tiene gran calidad, como yo también, el ring es lo que puede decir la verdad. Simona Galazzi muy amable, muchas gracias. Gracias, un beso.